Bueno, se llama... Joder... Más también vuelvo ahí. ¡Joder! ¡Joder! No hay motivo de asociar, no se sienten los sábados o vienes en el mar Cuando tienes el dolor a la forma en suelta Se te tiene junto y deja ver la vuelta Puedes juntarte si te da la gana País o bien un título que hay afuado No hay paz, se me encuentran País o bien un título que hay afuado País o bien un título que hay afuado No hay fee constate si te da la gana Si te da la gana No hay tarde No hay usted cambia No hay usted cambia No hay usted cambia No hay usted cambia Si te da la gana ¿Cuál es el cuerpo en el cuerpo en el cuerpo en el cuerpo? ¡No me han dado cuenta de la verdad que me está! ¡Es un problema de fecharme, no está bien! ¡Y esta la que te dice que lo pido a un manuel! En tu vida es el desarrollo No llegas el dolor por tu cuerpo Se te quiere tú y te cogeres la vuelta Se te quita que siempre es la muerte Parezco que no olvides la paz Va, va, va Se vuelva Va, se vuelva Va, se vuelva Se vuelva Va, se vuelva Va, va Se vuelva Se vuelva Muy bien